Yoga para la salud Movimiento direccional Cuando te acuestas en una posición horizontal durante unas pocas horas al dormir, los fluidos lubricantes en las articulaciones tienden a asentarse y dejan de circular. Por lo tanto, al levantarte, primero lubrica tus articulaciones. El movimiento direccional es una forma sencilla de hacer esto. También ejercita los músculos sin riesgo alguno de lesión. Las articulaciones poseen una concentración de nódulos energéticos que al activarse, todo en el sistema se alista para la acción. Ahora aprenderemos la primera parte de Upayoga. Esta se llama movimiento direccional de los brazos. Haremos esta práctica en cuatro direcciones diferentes. Veremos la demostración de la primera dirección. Por favor observa. ¿Cómo hacer esto? Párate con los pies cómodamente separados y paralelos entre sí. Ojos cerrados. Mientras inhalas, lleva las manos justo en frente de tus hombros. Esta es la posición inicial. La primera dirección es hacia los lados. Mientras exhalas, extiende los brazos hacia los lados. Las muñecas deben girar con movimiento hacia afuera. Una vez que tus brazos estén totalmente extendidos, mientras inhalas, tráelos hacia adentro. Ahora las muñecas deben girar con movimiento hacia adentro. Esto es un ciclo. Hazlo tres veces. No se trata solo de girar las muñecas, sino que tus manos también deben abrirse y cerrarse con la rotación. Todos los músculos están tensos como si estuvieras empujando algo, como un destornillador. Logra la máxima tensión que puedas en tus brazos, sin crear tensión en el resto del cuerpo. Cuando los brazos se extienden hacia afuera, siempre es rotación de las muñecas hacia afuera con una exhalación. Cuando los brazos regresan, siempre es rotación de las muñecas hacia adentro con una inhalación. Ahora haremos tres ciclos juntos. Por favor, ponte de pie. Asegúrate de tener espacio suficiente a tu alrededor. Párate con los pies cómodamente separados y paralelos entre sí. Ojos cerrados. Mientras inhalas, lleva las manos justo enfrente de tus hombros. Esta es la posición inicial. Mientras exhalas, extiende los brazos hacia los lados. Las muñecas deben girar con movimiento hacia afuera. Una vez que tus brazos estén totalmente extendidos, mientras inhalas, tráelos hacia adentro. Ahora las muñecas deben girar con movimiento hacia adentro. Esto es un ciclo. Lo haremos dos veces más. Segundo ciclo. No se trata solo de girar las muñecas, sino que tus manos también deben abrirse y cerrarse con la rotación. Logra la máxima tensión que puedas en tus brazos, sin crear tensión en el resto del cuerpo. Tercer ciclo. Cuando los brazos se extienden hacia afuera, siempre es rotación de las muñecas hacia afuera con una exhalación. Cuando los brazos regresan, siempre es rotación de las muñecas hacia adentro con una inhalación. Cuando termines, por favor descansa. Puedes sentarte cómodamente. Ahora veremos unas correcciones comunes para tener en mente cuando haces la práctica. Como aclaración, cuando los brazos se extienden, siempre es rotación de las muñecas hacia afuera. Esto es rotación hacia afuera. Puedes intentarlo y observar. Cuando los brazos regresan, siempre es rotación de las muñecas hacia adentro. Esto es rotación hacia adentro. No lo hagas rápido o casualmente, con poca tensión. Hazlo lentamente, creando tanta tensión como puedas en tus brazos, pero sin extenderla al resto del cuerpo. El resto del cuerpo debe estar suelto y relajado. Ya hemos visto cómo hacer una dirección de la práctica. Ahora veremos todas las cuatro direcciones. Por favor observa. Posición inicial. Las manos justo en frente de tus hombros. Ojos cerrados. La primera dirección es hacia los lados. Mientras exhalas, extiende tus brazos hacia los lados, con rotación de las muñecas hacia afuera. Mientras inhalas, trae los brazos de regreso, con rotación de las muñecas hacia adentro. Nota cómo los brazos se mueven siempre en línea con los hombros. ¿Esto es un ciclo? Harás esto tres veces. La segunda dirección es hacia adelante. Mientras exhalas, extiende tus brazos hacia adelante. Las muñecas deben girar con movimiento hacia afuera. Una vez que tus brazos estén totalmente extendidos, mientras inhalas, tráelos hacia atrás. Ahora las muñecas deben girar con movimiento hacia adentro. Asegúrate de crear tanta tensión como puedas. ¿Esto es un ciclo? Harás esto tres veces. La tercera dirección es hacia arriba. Mientras exhalas, extiende tus brazos hacia arriba. Las muñecas deben girar con movimiento hacia afuera. De nuevo, mientras inhalas, tráelos hacia abajo. Ahora las muñecas deben girar con movimiento hacia adentro. ¿Esto es un ciclo? Harás esto tres veces. La cuarta dirección es hacia abajo. Mientras exhalas, extiende tus brazos hacia abajo. Las muñecas deben girar con movimiento hacia afuera. Ahora las muñecas deben girar con movimiento hacia adentro. ¿Esto es un ciclo? ¿Esto es un ciclo? Harás esto tres veces. Ahora haremos tres ciclos juntos en todas las cuatro direcciones. Por favor, ponte de pie. Posición inicial. Pies cómodamente separados. Comprueba que estén paralelos entre sí. Las manos justo en frente de tus hombros. Asegúrate de que tu cabeza esté derecha. Ojos cerrados. La primera dirección es hacia los lados. Mientras exhalas, extiende tus brazos hacia los lados, con rotación de las muñecas hacia afuera. Mientras inhalas, trae los brazos de regreso, con rotación de las muñecas hacia adentro. Segundo ciclo. Mientras exhalas, extiende los brazos. Asegúrate que los brazos se muevan justo en línea con tus hombros. Mientras inhalas, regrésalos. Tercer ciclo. Es una exhalación completa cuando extiendes los brazos. Y una inhalación completa cuando los regresas. Una vez que regreses a la posición inicial, cambia direcciones. La segunda dirección es hacia adelante. Mientras exhalas, extiende tus brazos hacia adelante. Las muñecas deben girar con movimiento hacia afuera. Una vez que estén totalmente extendidos, mientras inhalas, tráelos hacia atrás. Ahora las muñecas deben girar con movimiento hacia adentro. Segundo ciclo. Asegúrate de crear tanta tensión como puedas. Tercer ciclo. Las manos deben abrirse y cerrarse al rotar las muñecas. Cuando se abren, los cinco dedos deben separarse. La tercera dirección es hacia arriba. Mientras exhalas, extiende los brazos hacia arriba. Las muñecas deben girar con movimiento hacia afuera. De nuevo, mientras inhalas, tráelos hacia abajo. Ahora las muñecas deben girar con movimiento hacia adentro. Segundo ciclo. Las manos deben moverse justo en línea con tus hombros. Tercer ciclo. No lo hagas rápido. Hazlo lentamente con la tensión. La cuarta dirección es hacia abajo. Mientras exhalas, extiende los brazos hacia abajo. Las muñecas deben girar con movimiento hacia afuera. Mientras inhalas, tráelos hacia arriba. Ahora las muñecas deben girar con movimiento hacia adentro. Segundo ciclo. Asegúrate de no aguantar la respiración. Tercer ciclo. Los brazos deben moverse justo en línea con tus hombros, justo al lado del cuerpo. Cuando termines, puedes descansar tus brazos y sentarte cómodamente. Segundo ciclo. Te curls. Qu hates. No cu Wells. No cuáles civil. No cuáles, no cuáles цветos, No cuáles.